No sé de verdad, Teresa. La seducción empieza muy pronto. Coordinación. Teresa presenta. Cruzamos las fronteras y los mares. Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades. Para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas. Con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas. Pero con muchas ganas de cantar. Por doctrinas viajeras. Vamos sin descansar. Añorando quimeras. Pero buscando siempre donde anidar. Por doctrinas viajeras. Vamos sin descansar. Añorando quimeras. Pero buscando siempre donde anidar. Pero buscando siempre donde anidar. Soy tu dueña y ya tengo ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? Yo estoy esperando un hijo de José Miguel. Y tarde o temprano él se casará conmigo. Pues eso espero. Porque ya me estoy cansando de que se haya convertido en el perrito faldero de tu prima. Igual que el blandengue de Alonso Peñalberto. De veras, aprovechando que te veo cae desierto en eso de que a tu madre la metieron presa por despacharse un cristiano. ¿Quién te lo dijo? Más bien, ¿quién no me lo dijo? Todos en San Pedro lo saben. Es verdad, mi mamá está presa. Cuidado, Ivana. Necesito saberlo. Pero en secreto de confesión. No es diablo con el secreto de confesión. Las primeras actrices Victoria Rufo y Daniela Romo juntas para alcanzar triunfo de labor. Espérenlas muy pronto por Univisión. No, de plano, yo no entiendo. Eres lo que esperé Mi promesa de verdad Una prueba diga de que existe alma que vela de tu amor yo soy la feña Mañana. Te amo, José Miguel. Te amo, te amo con todas las fuerzas de mi hermana. Valentina da riendas sueltas a su amor apasionado por José Miguel. Desatando la furia desenfrenada de Rosendo. ¡Ay, viene, señorita! Rosendo viene decidido en doblegar a la dueña. No habrá látigo que lo detenga, pero esta vez Valentina lo espera punta de pistola. Rosendo, ¿cuál es su amor? Soy tu dueña en sus últimas semanas, mañana a las 9.8.5. Univisión.